Nos vamos a la playa, mi amor, te quiero, te amo todo. Me gusta mucho tu personalidad, te amo desde los Estados Unidos, nos vamos a la playa, podemos nadar en este clima. Te amo, te quiero, estoy muy afortunado para tenerte en mi vida, mi amor, muchas gracias por tu apoyo. Tú eres muy tierno conmigo, siempre estoy muy contento para conocerte, mi amor. Te amo para siempre, mi amor. Vamos y disfrutamos el sol juntos. ¿Quieres ir después para comer un hamburguesa muy grande y rica en los Estados Unidos? Si quieres, si no, está bien. Adiós, mi amor. Espero que tengas una buena noche para siempre. Un beso. Adiós.